¡Suscríbete al canal! Ahí están las imágenes con el Benja Carrizo que les está comentando. Y este era el corte de la prueba, este era el corte definitivo, el que volvía locos a varios en el pelotón mayoritario porque viajaba. Tirando acá en primera persona el Leo Cova Rubia, el hombre del sindicato de empleados públicos. Un poco más atrás iba también a pasar a tirar el hombre Deposito, el que corría en su departamento con el equipo del departamento. Estamos hablando de la figura de Nicolás Tivani. Por detrás un hombre de gremios por el deporte, Matías Pérez, que a él si llegaba la fuga le favorecía a él. Le favorecía. Pero él no tenía que tirar de este grupo porque estaba jugándole en contra a sus compañeros. Lo hizo todo bien Matías Pérez, quien fuera campeón argentino en Chilecito en la categoría SU-23 hace un par de años atrás. También lo veíamos a la figura del Paco Daniel Ingenio Lucero de Chimbas Te Quiero. También ahí lo veíamos al pelado Rubén Ramos. Y cerrando este grupo de seis vanguardistas estaba el santiagueño Hernán Santillán, quien nos representara a nivel internacional con la selección argentina, pero de bicicross. Hizo medalla en el campeonato del mundo de bicicross, el chango santiagueño. Claro. Sabe hablar muy bien inglés. No, cinco idiomas ahora. Cinco idiomas. Tengo un recuerdo, ya lo conté con Tom Boone. Tengo la imagen por allí cuando él era el traductor. Creo que vemos allí una pasada. La meta Sprinter bonificada que entregaba segunditos para la general la ganaba el Leo Cova Rubia. Segundo lugar para el Paco Ingenio Lucero. Esos eran los dos primeros. Cinco y tres puntos para las metas Sprinter y tres y dos segundos para la clasificación general. Mientras que el que no la disputaban eran estos cuatro. Nicolás Tivani, Matías Pérez, el pelado Rubén Ramos y Hernán Santillán, que buscaba agua por ahí. El hombre del Team Hácamo, Fundación Emanuel Saldaño. Y eso que estás diciendo justamente, me detengo allí, Benja, Fundación Saldaño, dijiste. Y lo quiero saludar a la familia Saldaño porque hoy se han cumplido 10 años de la desaparición física del chino cantor de Manuel Saúl Saldaño, el de la Villa Hipódromo luego del barrio Proceso Sarmiento allá en Rawson. Un amigo nacido un 14 de mayo del año 85 que nos representó, que fue campeón argentino de ruta, que ganó todo lo que se propuso y que ganó un giro del sol, cuánto ganó Emanuel y que lo perdimos. Hacen 10 años que parece que hubiese sido ayer, le mando las condolines si sirven. O el abrazo para Raúl, para Gloria, para toda la familia Saldaño porque todavía el chino sigue presente entre nosotros. Mirá el mensajito este. Muy lindo el programa, quiero participar por los premios. Soy Carlos, apoyamos a Gremios por el Deporte, al Sindicato Textil, la Asociación Trabajadora Textil de Roberto Vega y a mi yerno Diego Enrique Tibani, dice Carlos. Claro, qué grande el técnico de Gremios por el Deporte, Diego Enrique Tibani. Diego Soria que nos dice que está preparando las tareas para mañana y viendo el programa. Dice, ¿quién más dice por acá? A ver, nos manda saludos. Dice, soy Víctor de Capital. Escuchá lo que dice este. No quiero participar de los premios, pero sí quiero saludar a mi hija Nair, que está cumpliendo años. Quiero saludarla a través de ustedes. Muy lindo el programa, abrazos. Feliz, que los cumplas. Nair. Que los cumplas, feliz. Qué lindo. Allá estaremos. Allá estaremos. Claro. Mirá lo que dice este mensajito y ahí te vas a acordar, Benja. Hola chicos, los estamos mirando. Soy Varaona de la Villa Flora, me dijo. ¿Recuerdas? Ahí en la largada que quieren participar y nos dejan los saludos. Bueno, gracias. Dice que nos ven todas las noches. Todas las noches. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por seguirnos, por elegirnos también acompañando este Grand Prix en su segunda edición. Este Grand Prix de la Olimpia que reemplaza la Vuelta de San Juan. Soy Leonel de Chimbas y quiero participar. Dale, pequeño nombre que tiene, Leonel. Buenas noches, los felicito por el programa. Quiero saludar a mi papá que ayer estuvo cumpliendo años y joda por todos lados. Juan Mallea, soy Ana Paula y me deja la terminación. Ana Paula, muchas gracias. Gracias. Saludos a tu papá también. Daniel dice que está hermoso el programa y que está participando. Gonzalo, Gonzalo, que me deja la terminación y que dice que es grande, muchachos. Son unos grosos, en especial Raúl. Uy, qué humilde. Con todas, humildad. Gracias por el trabajo que hacen. Soy Gonzalito de Rawson, dice. Gracias por las palabras. Juan Pizano, que dice que nos manda saludos y que quiere participar como todos. Como todos los que están participando. Quiero saludar a mi hija Aitana, a mi marido Fer y a mi suegra Mónica. Dice que los estamos mirando. ¿Quién es? Milagro. Milagro que me deja la terminación acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos? Dice, soy Miguel del Quinto Cuartel por los premios. Mirá vos, la china más linda del Quinto Cuartel. Hola, muy bueno el programa. Participo. Soy Lucas. Dale, Lucas. Está participando. Silvia Rulli. Quiero participar. Estás participando. Cuando mira de reojo el Ardilla, el que fuera líder, el que ganara la segunda etapa, el municipal de Posito, el que se va a Portugal, Nicolás Germán. Tibani Pérez, venja. Así es. Seguían trabajando entre Cobarrubia y Tibani. No hacía lo mismo Matías Pérez. También el Paco Daniel Lucero, que también iba a dar un golpe a la general, si llegaba este corte, al que le convenía trabajar, era al pelado Rubén Ramos. Pero que por ahora las órdenes del equipo eran estar atentos porque el pelotón estaba muy cerca. En las imágenes se puede ver el reflejo del pelotón que estaba acortando esas diferencias con Cobarrubia y también Tibani. Daniel Tello, que nos manda saludos, que nos está viendo en el sur del país. Hoy me dieron un mensajito, un saludito, venja. Hoy ayer fue, creo. Dice, hola chicos, les brindamos lo mejor. Siempre los vemos, todas las noches. Soy Darío Verón, Matías, ¿de dónde son? Del barrio Cabot, del departamento capital, del barrio donde es oriundo el Polilla Rubén Ramos. Y dice que están apoyando, que son colaboradores, que van con las banderas del equipo de Diverbol. Les mandamos un saludo tremendo. Gracias muchachos. Gracias por estar mirando, por la buena onda. Nos tiraron muy, pero muy buena onda los muchachos. A ellos les mandamos un abrazo tremendo por estar, por estar siguiéndonos. Juana, que está participando también, me deja la terminación. ¿Qué más? Mucha gente, no me quiero olvidar. Soy Marcelo de Albardón, mañana los esperamos. Muy lindo el programa. Ruli, aguante el ciclismo, quiero participar. ¿Vale? Está participando Adrián, que me deja la terminación. Ruli, muy lindo el programa. Soy Isidro de San Martín. Isidro, está participando Benja. Ruli, qué dupla. Soy Fernando. Bueno, qué dupla. Por Dios. Le dice por acá, buenas noches Ruli. Soy Jerónimo de Chimbas. Los felicito por el programa. Cuando vemos el borde derecho de lo que sucedía en la agobiante, en la calurosa, en la insoportable tarde de hoy. Así es, ahí lo veíamos trabajar al equipo de Chimbas Te Quiero con Alan Ramírez, con el Dani Díaz, con también Ángel Oropel, porque iban a cortar las diferencias. Aquí se viajaba rápido, pero atrás también se viajaba rápido. Las diferencias se acortaban, se estiraban, se acortaban, se estiraban, gracias al trabajo de Chimbas Te Quiero. Y a estos dos ciclistas que dejaron todo en la tarde de hoy, que hoy salieron motivados, dijeron tenemos que descontar el tiempo que perdimos en el día de ayer. Y como lo volvemos a repetir, quien era líder de la general en este momento, virtualmente, era Matías Pérez, el hombre que representa a gremios por el deporte. Matías Pérez, versión blanco, porque el versión negra está en los garros, que es mi amigo el Chami, a quien le mando un abrazo tremendo a él, a toda la familia, allá en la capital, Calera. Dice Ruli, qué lindo programa. ¿Qué vemos allí? Hernán Santillán. Hernán Santillán, que era uno de los que estaba en el grupo de punta, pinchaba el tubular delantero de su bicicleta y como la fuga no llegaba al minuto, no tenía los auxilios detrás de la fuga y tenía que esperar que pasara todo el pelotón para recién cambiar la rueda, porque ese auxilio venía detrás de este pelotón que era comandado por la gente de Chimbas Te Quiero. Bueno, eso sucedía a lo largo del circuito, queda muy poco, entramos ya en la parte de definiciones, pero tenemos que ir a la pausa comercial, no se vayan, ya regresamos, estamos viviendo la cuarta etapa del Grand Prix, aquí en su noche, en la noche del día jueves, ya volvemos nuevamente.